¡Buenas! Soy Javi y Fabio, estamos en XenonRacer. Pues tenemos juego nuevo en el canal, aún no se ha lanzado a la venta, sale el 26 de marzo, si no me equivoco. He estado mirando, por ejemplo, en la Store de PSN y me decía que estaba, o sea, ponía que estaba, si no recuerdo mal, a 50€ y tiene un descuento con PlayStation Plus que quedaría a 45€. Voy a hacer una cosita, voy a ir entrando, quiero quitarle de momento el tema de músicas y demás, por si las moscas. Y bueno, como os digo, vamos a echarle un vistazo al juego, quedan todavía, si tienen algún error, es posible que... Vamos a ver, ojo. Primer campeonato de levitación magnética, año 2029. Vale. Mira, su objetivo era probar el nuevo sistema de recuperación de energía ERS. Zenon Racing Championship está a punto de comenzar Elige un equipo, comienza la carrera Y gana para descubrir el deporte de motor del mañana Bueno, pues Zenon Racer Es básicamente eso Juego futurista de carreras Es de la empresa Suedesco Darles ¡Ojo! ¡Qué temazos tú! Dificultad A ver, vamos a ver cuántas dificultades tiene Fácil, medio, difícil Vamos a dejarlo en medio de momento ¿Quieres comenzar el tutorial? No Vale, acabo de cambiar de color el coche Porque si nos vamos al garaje Podemos personalizar el vehículo un montonazo Le podemos retocar muchísimas cosas Tiene bastante para poder desbloquear Tiene un modo foto Luego si nos vamos, por ejemplo, aquí en color del coche Se puede retocar como vemos El color del coche Hay que desbloquear Esto de aquí Habría que desbloquear No serán colores O algún tipo de material No sé a qué se referirá esto Pero luego aquí cambiaríamos Fijaos, cambiaríamos el color por completo del coche Aquí le daríamos más o menos brillo Aquí cambiaríamos el color de los detalles Vamos, que es muy, muy personalizable el coche Y como veis aquí arriba Se pueden cambiar Pues aquí se cambiarían los neumáticos Que también tiene para desbloquear Las llantas Vamos a echar un vistazo Fijaos que se podría cambiar la llanta por esta Vamos a dejarla que está Pero luego todo esto es desbloqueable Fijaos que sale como negro Y luego las podríamos pintar por completo O sea que la verdad que Ni tan mal Mira, ahora ya que estamos Vamos a cambiar de color esas llantas ¿No? Vamos a ponerlas Con el amarillito ese que tenemos ahí por el coche No, este más brillante Ahí está Y aquí le metemos un poco más de brillo O sea que el coche es Súper, súper Personalizable Alerón frontal Alerón central Alerón trasero Ventanas O sea que No solamente se puede cambiar de color Sino que en las ventanas Como veis podemos cambiar de color Vamos a ponerlas en color negro Ahí está Le bajamos ahí un poco el brillo Ahí está Y si nos vamos por ejemplo A alerón trasero Aparte de poder pintarlo Cambiaríamos el alerón O sea que es muy Muy personalizable Cada uno de los coches Vale, vamos a salir entonces de aquí ¿Quieres confirmar los cambios? Sí, por supuesto Y luego aparte tiene Varios modelos de coches Tiene unos cuantos Y después Si vamos aquí A extra Tenemos vehículos desbloqueables Que aquí de momento Creo que no se podrían ver No se pueden ver Pero fijaos Hay 18 coches distintos Como vemos ahí arriba Uno de 18 Y vamos cambiando Habría que ir desbloqueándolos todos Y luego además Tiene ubicaciones desbloqueables De momento tenemos Boston y Tokio Y podríamos desbloquear Una en Canadá Dubái Shanghai Oh, ojo Costa azul En Francia ¿Os imagináis que viniese El circuito de Monaco? Sería la hostia Y en Miami Vale Vamos a meternos directamente A Xenon Racing Champions Y venga Vamos entrando Al modo principal del juego A ver que nos cuentan aquí Vale Parece que mucho no nos cuenta Vale Vale Esto es lo que nos contaron antes Así que nada Venga Tiramos Es la misma La misma historia Que nos contaba antes Esa voz Vale Aquí tenemos Con este coche Ah, vale Es como Si nos fijamos Es como una Puede que sea como un modo tour En el que tienes que ir Completando varios eventos Y en cada uno de ellos Pues se puede ir desbloqueando Pues nuevos coches Nuevas ubicaciones Porque fijaos que aquí empezamos En Tokio y en Boston Que son Ubicaciones que ya tenemos Pero la de Miami Está ahí Sería la última Luego ya iremos a Dubai Vale Eh Perfecto Pues vamos metiéndonos A este evento de aquí Nos tenemos que coger este coche Claro que sí Bueno Vamos a hacer la Vamos a hacer la primera prueba Ya en carrera A ver que tal Venga que esto empieza Vale Estamos en Tokio Perfecto Bueno Vamos a ver Vamos a ver La dificultad y demás ¿Qué es esto tío? Nos estoy adelantando Con una facilidad extrema ¿Qué es esto? Venga va Hostia pero que Se han quedado super atrás Bueno A ver Cosas que le voy viendo Gráficamente La verdad se ve mejor el coche Cuando lo tenemos Fuera de Fuera de carrera Lo que es en el garaje Que aquí Aquí se ve como Como más dibujo animado Y en cambio en el garaje Ya digo que el juego Todavía quedan incluso Dos semanas para que salga Y Pinta Pinta que va a haber Actualización de día uno Y alguna más Seguramente Y luego lo veo Algo bajito de frames Para ser juego de carreras Yo siempre Siempre quiero que Vaya alto de frames Me he hecho una Una contrarreloj En el modo práctica Para ir practicando Un poquillo El manejo Y Hay que hacer este Derrap Hay que ir derrapando Porque así se va Recargando las baterías Que hay abajo Las pilas Lo que es el turbo Y luego coger Esa especie de iconos Azules que hay por la pista Es lo que te hace Están super lejos Los de atrás Es lo que te hace Ganar Turbo Los derrapes No solamente Trazar la curva O sea girar Sino que hay que Soltar el acelerador Y volver a acelerar Es algo así como en el Como el drift En el Need for Speed Más o menos Que se hacía Básicamente así Suelta ese acelerador Y al volver a pulsarlo En la curva El El coche tira Ese derrape Luego el modo dificultad Si este modo Es el medio Cuidado No creo que el modo Difícil Me lo vaya a poner ¿Qué cojones Si está aquí? ¿Qué dices? ¿Qué haces aquí? Jonathan Love Love O como te llames ¿Qué hace ahí? Pero tanto me he relajado ¿Qué es esto? ¿Por qué han empezado Tan suave Y ahora están aquí? ¿Qué cojones? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Tira, 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 tira Hostia, la presión Jonathan, por favor Queda una vuelta todavía ¿Vale? Recargamos ahí El nitro otra vez O turbo Como lo queráis ¡Sí, a marrón! ¡No, no, 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 no! Jonathan Jonathan quieto Jonathan se le ha pegado también Vamos Jonathan se ha ido de frente Contra el muro también Hostia, tío Si pierdo la carrera al final Después de la ventaja Que he llegado a tener ¿Pero qué es esto? ¿Qué cojones? Uf Menos mal Que se ha estrellado ¿Cuándo se acaba esto? Vale, venga Va, va, va Pero que no me despego Mira, mira Aquí está ahí otra vez ¡No! Bien, ahora aquí En la curva Vamos Es la última curva Esta, ¿no? Sí, está ahí la meta Vamos, vamos, vamos Vamos Vale Hostia, qué presión al final Madre mía Bueno, si no llego a tener En el principio La ventaja que tenía Me hubiesen Pasado por encima ¿Qué cojones? Yo creo que eso Tienen que También tienen que ajustarlo Es como que al principio Fijaos El segundo a seis décimas Y el tercero a nueve Madre mía Han empezado al principio Como Como que no querían correr Y de repente ¿Qué acelerón? Eso Hombre, eso tienen que ajustarlo La verdad Porque después Mucho han tenido que correr Para alcanzarme Si he mirado para atrás una vez Y ni se les veía Al final de la recta Bueno, nada Vamos a seguir Con estas carreras A ver Hombre, batalla Al final te presentan Pero a poco que aprenda A manejar un poquito mejor Los coches No creo que me lleguen A alcanzar con esa facilidad La verdad Solo queda un nivel De dificultad Todo esto ya digo Que lo van a ajustar Seguro Seguro, seguro De hecho A la gente que nos están Proporcionando el juego Básicamente también Es un poco para eso Para Para probar el juego Analizar todo este tipo De cosas Y luego ellos ya Van haciendo su Sus arreglillos Pues lo que es ya Los últimos flecos Antes de que Antes de poner el juego A la venta Que como ya os he dicho Es el 26 de este mes 26 de marzo A ver Si el juego ofrece Una Una experiencia Más exigente En cuanto a carreras Que la IA te apriete Más No me cabe Ninguna duda Que el juego Puede ser Muy muy divertido La verdad Mucha ventaja La que sacamos Por atrás Vale Vale El coche además Tiene vida Si veis En la parte inferior Izquierda Se ve un icono De un coche Con un 93 Eso es la La dureza Del coche Vamos Lo que le queda De aguante Eso también Está bien Que el coche Se te vaya Averiando Seguramente Al final Puedes acabar Con el destrozado Vale Última curva Ahí está la meta Mejor oponente Tenía mejor Me ponía mejor oponente Me estaba recortando tiempo Estaba a 3 segundos De mi Y se me estaba acercando Muchísimo No 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 Porque pone que el segundo Ha quedado a 13 segundos De mi Y que Porque me ponía ahí Mejor oponente Que estaba Que estaba a 2 segundos Y pico Si al segundo Le he metido 13 segundos No No he entendido Muy bien eso No sé No le he llegado A entender muy bien Muy fácil Muy facilón En esta Ya veis Que 3 segundos Que le he metido Al Al segundo Vamos a ver aquí Pero Pero Casi creo Quiero luego probar Porque aquí Dentro de Dentro de este modo Como las carreras Van una detrás de otra Ya no se puede Ajustar la dificultad Quiero ver Como quedo en esta Pero fijaos Lo mismo Vuelvo a adelantar Al principio Demasiado rápido Luego voy a probar Una carrera En modo difícil Que es el máximo Y a ver Porque además Si llevo el coche Todavía Con Distintas Con estos Ajustes O piezas Que se le ponga Al coche El coche Se puede mejorar Y Y hacer que vaya Todavía mejor Así que Dios Lo acabo de dar Así que el coche La verdad Que Mejor dicho El juego Tiene que Tiene que Aumentar la dificultad Muchísimo Vale Pues esta Y la meta Es Otra carrera Que me la he pasado En solitario Otra vez Ahí está otra vez Mejor oponente Pone que a 3 segundos Y como que me iba Recortando tiempo Vamos a ver A que tiempo Han quedado Ha quedado El segundo A ver si es verdad Que ha quedado A 3 segundos De mi Porque no me No le había dado A la X Para saltar esto Que cojones A 14 segundos No Hay algo Que no estoy entendiendo Muy bien O será que estoy A punto de doblar Al siguiente Pero tampoco lo creo Porque estaba A 25 segundos Y la vuelta Es mucho más larga No, no puede ser No entiendo eso De mejor oponente No será tiempo Tiempo online Puede ser No lo sé No me acaba de quedar Muy claro Voy a hacer una cosa Voy a probar Una carrera En modo difícil Y a ver esa Que tal Aunque antes de nada A ver aquí Mira Recompensas Vale Nueva personalización Para los dos coches Que tengo Y ya está Nada más Ningún coche Bueno Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues Vamos a echar una carrera He puesto el modo difícil Y A ver A ver si ahora Me exigen un poco más Es que A ver Puede ser Que el modo El modo campeonato Como se va avanzando Hay muchos juegos Que el nivel de dificultad Es en progresión Cuanto más adelante Estás en el campeonato Más difícil es Así que Puede ser eso también Vamos a ver aquí En carrera Vale El primero Buah El primero y el segundo Están muy lejos ya Vale, vale, vale Esto ya es otra cosa Esto ya Esto ya pinta distinto Vale Vale, pero el segundo Lo he cogido ya Demasiado fácil Y al primero también Macho Lo que sí Estoy notando Un poco más De dificultad En el manejo Estoy Noto como que El coche Es bastante más difícil Tira el derrape Y se cruza mucho más Cuando ya estás Haciendo el derrape Tienes que controlar Más ese derrape Me está costando Bastante más Hacer Hacer las curvas Uy El daño del coche Está al 42 Vale A ver El nivel de dificultad Tiene Tiene varios puntos Uno Que te haces Más daño En cada golpe Que te das Y otro Que es más difícil Un poquillo más difícil El manejo Pero yo sigo Mira, estoy tratando De mejor oponente 2.6 Sigo sin ver Una Una dificultad mayor Dios, que voy a romper El coche En el oponente Si se me rompe El coche Me Al 16 Me hace como una Reaparición En medio de pista Vaya como estoy Ahora no Al 10 Tenemos la vida El coche Al 9 Cuidado esta curva Que esta es Muy cerradita Llevo Llevo toda la carrera Yendo así Más suavito Para no Para no Tener choques Y todavía no me ha cogido El segundo O sea que Pese a ir Pese a ir corriendo Mucho más tranquilito Voy a intentar aguantar El coche Hasta llegar a meta No sé cuánto tiempo Perderá En la Reaparición No Dios al 2 No 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 voy a llegar No voy a llegar Vamos Que sea aquí Al final ya No te choques No No Daño al 100% Vale Reaparece El coche Hombre pues No se pierde Nada de tiempo En la reaparición La verdad He perdido más tiempo Intentando no chocar Para que no se me veriese El coche Que Que en la reaparición Además como se te guarda El turbo Pues Cuando reaparece Tiras de turbo Y ya está Bueno Ponía ahora Mejor oponente A un segundo O 1,2 O algo así Me he pasado toda la carrera Solo Todavía Incluso en nivel difícil No sé si Ya digo Si Tiene alguna Algún secreto Por ahí El tema del nivel De dificultad Pero Es que le he clavado 10 segundos Al segundo No tiene sentido No tiene sentido Que el nivel Más difícil Del juego Yo que acabo De empezar a jugar Le meta 10 segundos Al Al Que está Al que ha quedado Segundo No No le veo el sentido No la verdad Que está demasiado fácil El juego Tienen que Tienen que comentar Tienen que comentar Ahí ese nivel De dificultad Que bueno Os voy a enseñar Voy a ir al menú Para que veáis Que estamos en el modo Más difícil Y bueno Incluso por convencerme yo Porque ya Es que ya Si si Es que es tan difícil Ahí está La dificultad Más difícil Ahí estaba Pues nada Demasiado fácil El modo difícil Bueno Vamos a ver ahora Lo que he conseguido Desbloquear He desbloqueado Nuevas cosillas Mira Tenemos nuevos diseños Este está chulo Vamos a dejar este Que más tenemos por ahí A ver que más Habremos desbloqueado No Esto es lo que Queremos de ver ahora Color de coche Nada Neumáticos Seguimos teniendo Lo mismo que teníamos Así que aquí nada Luego en llantas Vamos a ver si nos han dado Alguna más No Solamente tenemos Unas llantas Alerón frontal Ah mira Alerón frontal Vamos a poner El que queramos Ah mira Fijaos que cambian Las características del coche Vamos a ver Alerón central Fijaos como cambia Este te da más derrap Y más velocidad máxima Otro te da más aceleración Vale No solamente es estético Sino que es también Eh Tiene también Funcionalidad en el coche En la alerón frontal Vamos a ver De lo que he puesto Es que ese Te da un poco más de velocidad Dejamos el que está Alerón trasero Vamos a ver Oh dios Este solamente mejora Y este Pierdes manejo Y te da velocidad Hombre Está guay este Es que te da derrape Manejo Aceleración Velocidad máxima No tanto Pero Si coges un circuito De curvas En el que No llegues a apretar Al máximo Bueno Está bien Y creo que se puede Hacer algo también Con el RS En el RS También podríamos Modificarlo Vale Ahí está Tendríamos Este Que es como el normal Luego uno que te da Más velocidad de recarga De turbo Y más potencia de turbo Aunque dura menos Y este Dura más el turbo Claro Pero duración del turbo Tampoco es tan necesario Lo mismo Si pillas curvas Yo creo que está bien este Que aunque dure menos Pues tenga más velocidad De recarga Vamos a poner eso Y nada gente Pues hasta aquí Un poquillo este vistazo Que os tiramos cambios De este Xenon Racer Tiene buena pinta La conducción es así Muy frenética Una carrera puede ser Muy divertida Si tienes pelea Pero Creo que tienen que cambiar Tienen que mejorarlo Gráficamente Tienen que hacer Tienen que hacer Alguna mejora por ahí Y Pero sobre todo La dificultad Porque al final Aunque le mejoren Los frames Aunque Aunque lo mejore Gráficamente Si vas a estar Todas las carreras Que vamos primero Tan fácil Pues al final Pierde completamente La diversión El juego Así que gente Ya me diréis Que opináis De este Xenon Racer Suscribíos Si no lo estáis Un saludo a todos Chao 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 Gracias.